Amor es lo que hay en la farándula, y es que al parecer Cupido está haciendo de las suyas con Marían Sabaté, la reina de la prensa rosa, ya que supuestamente tendría una relación con el modelo Andrés Carrillo. Nuestro presentador Jorge Heredia estuvo con ella y le preguntó ¿Qué hay de cierto que estás con un nuevo novio? No tengo novio, ni novio, ni amigo, ni amiguito. ¿Y este chico tinto que supuestamente habías conocido en la fiesta de Calum? Lo conocí, sí. ¿Qué lo van a espantar ese hombre? ¿Vos sexo o no hubo sexo? ¿Qué es loco? Yo no sé lo que es eso hace muchos meses. Yo no sé lo que es eso hace muchos meses. ¿Hubo beso o no hubo beso? Yo no sé de qué me hablas. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Sólo dices o no? No hubo nada, estoy horrible. ¿Pero te gusta? Está buenísimo. ¿Ya lo has probado un poquito? No, no. ¿Has mandado mal? No, no. ¿Quisieras? Oye, ¿qué no quisiera? 25 años, guapísimo, por el paso, bello. ¿Qué opina? Cualquiera quiere meter cuchara ahí. ¿Qué opinas de la relación donde la mujer es mayor que el hombre? Me parece genial. Colágeno a la vela. ¡Viva Úrsula! ¿Existirá o no amor entre el joven modelo y la reina de la prensa rosa? Pues dejemos que el tiempo la responda. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Para Volvemos con Todo Informo. Luis Conforme. ¡Viva Úrsula! ¡Viva Úrsula! ¡Viva Úrsula! ¡Viva Úrsula! ¡Viva Úrsula! ¡Viva Úrsula! Gracias por ver el video.